Este canto expresó mi alegría, porque su pueblo recuerda en este día, cuando mandaste los apóstoles al campo, para que fueran y sembraran la semilla, la semilla que cayó en tierra buena, deseo y de oculto Jesucristo, cuido de ella, y los obreros en el campo la cultivan, para librarla de toda mala hierba. Fue el verano, el otoño y el invierno, y en primavera el tiempo de la ciega, allá en el cielo se preparan los graneros, para llevar la cosecha de la tierra. Ya los tiempos ya no se han cumplido, ya en los campos se demuestra la alegría, los tiempos ya no se han cumplido, ya en los campos se demuestra la alegría, allá en el cielo se preparan los graneros, para llevar la cosecha de la tierra.